Ay vaya que sabor, Carlito José Saúl y Abraham José Robles, los de Caloí Óyelo Andrés Pabón, en la Samaria Ay para que sigues tramando, para que sigues tramando Pobrecito ese man si supiera, las locuras que tu haces conmigo Mete mono con foto en la iglesia, encerrada tu estabas conmigo Cualquier plan familiar tu te inventas, como el fin de semana en Miami Va a escaparnos a la feria en las flores, a otra fugue en la feria de Cali Ay 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 si supiera, todo lo que haces conmigo Fijo se forma una guerra, pero ya goce contigo Ay 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 si supiera y ve, todo lo que haces conmigo El angelito que él piensa, no hay ningún ángel le digo Si supiera del paseo en Chulón, si se dejo Montería rumbeamos Cuando está ocupado ese doctor, este nene está desocupado Ay 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 si supiera, todo lo que haces con papi Oye lo cascarita, como dice mi hermano Richard Rito, quedarán parqueando avión Héctor Osorio y John Rojas, el líder, el de siempre César Cerchero, el niño Emanuel Pérez, en Montelíbano Guacamino y Carlos Felipe Díaz, esa es la nueva era ganadera Con cariño el ácteo Ay 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 si supiera y ve, todo lo que haces conmigo El angelito que él piensa, no hay ningún ángel le digo Si supiera del paseo en Chulón, si se dejo Montería rumbeamos Cuando está ocupado ese doctor, este nene está desocupado Ay 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 si supiera, todo lo que haces conmigo Silvino Arzuaga y Jorge Iván Mendoza, aquí le reprendo mi cariño Ay 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 si supiera, todo lo que haces conmigo Fijo se forma una guerra, pero ya goce contigo Y en Santa Marta, Gerson Rodríguez, el pelusa Salúdame a mi hermano Luis Quintero Y a mi cuñado, Humberto Daza Ay 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 si supiera, todo lo que haces conmigo Fijo se forma una guerra, pero ya goce contigo Roselina, José Manuel y Jorge el Dolarito Esto es pagoza con el churismo Nazarín de los Ángeles y Martín Andrés Los nietos de Martín Antonio Morillo No, 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 no No, 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 no Cross